Pino González ha dado el salto de la política municipal del municipio de Mogán a candidata al Parlamento de Canarias, el número 4. Sí, exacto, muy buenos días. Después de 12 años en la política municipal, en el que he tenido el honor y el placer de representar al municipio de Mogán como concejala del Ayuntamiento, con las siglas del Partido Socialista, pues después de 12 años de trayectoria municipal, pues ahora me toca seguir trabajando por los ciudadanos desde otra institución, desde el Parlamento de Canarias, y consigo el apoyo el próximo 26 de mayo, lógicamente, para representar a toda la isla de Gran Canaria. Creo que es fundamental la renovación, que no podemos estar siempre las mismas personas en los mismos cargos, porque es una manera de que los ciudadanos vuelvan a recuperar la confianza en la política y, pues, creo que ya 12 años de trayectoria como representante del municipio de Mogán, pues, son suficientes para ahora, pues, asumir el reto para seguir trabajando por los ciudadanos desde otra administración. ¿Crees posible el cambio en el gobierno de Canarias, el cambio de grupos políticos? Lo creo posible y lo creo necesario. Durante estos días hemos tenido la oportunidad de reunirnos con distintos sectores, el sector sanitario, el sector educativo, el sector deportivo, y ya no es que nosotros, desde el Partido Socialista, le pidamos el apoyo para cambiar Canarias, son ellos los que nos piden que es necesario el cambio, que se produzca el cambio en Canarias el próximo 26 de mayo, para acabar con los 26 años de maltrato de coalición Canarias a esta tierra, maltrato en sanidad por las largas listas de espera que sufrimos los canarios y las canarias cuando vamos a la sanidad pública, por el caos que hay en urgencias, que también padecemos cada vez que vamos a unas urgencias, tanto a nivel extrahospitalario como hospitalario, para dejar de padecer todo eso, para salir de la cola en educación, para salir de la cola en dependencia, en desempleo y sobre todo para sacar de la pobreza al 40% de la población canaria que se encuentra en riesgo de exclusión social. Casi la amistad de la población de Canarias está en riesgo de exclusión social. Dos de cada cinco niños. Por eso creo que es más necesario que nunca que el 26 de mayo acabemos con esos 26 años de maltrato de coalición Canaria a nuestra tierra y el único partido que puede producir ese cambio es el Partido Socialista y por eso espero que se vuelvan a llenar las urnas de rosas rojas y de votos socialistas como se hizo el pasado 28 de abril, que el mapa de Canarias, que el mapa de todos los municipios de nuestra isla de Gran Canaria y de todo el conjunto de los municipios de Canarias se vuelva a teñir de rojo para que podamos tener la Canarias que queremos y que el Partido Socialista pueda construir la Canarias que queremos y que necesitamos. Gracias, Pino. Gracias a ustedes. Muy buen día.